Vuelvo y caigo otra vez Como cae la noche que siempre va a volver Siempre me pasa contigo y te quiero ver Yo no sé si sea porque de tragos me pasé Hoy vuelvo a beber otra vez Eh, eh, otra vez Eh, eh, otra vez Eh, eh, eh Hoy vuelvo a beber otra vez Eh, eh, otra vez Eh, eh, otra vez Eh, eh, eh Hoy vuelvo a beber otra vez Yo pierdo la autoridad con unas copas de más Y siempre me da por buscar tu número en mi celular Solamente para molestar Ya tú me conoces más Pa' relación no nos da Ya me vas a ver si esta noche yo te puedo ver Quiero que lo hagamos otra vez Siempre me pasa contigo y te quiero ver Yo no sé si sea porque de tragos me pasé Hoy vuelvo a beber otra vez Eh, eh, otra vez Eh, eh, otra vez Eh, 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 eh Eh, eh, otra vez Eh, eh, otra vez Eh, eh, eh Otra vez, eh, eh, eh Hoy vuelvo a beber otra vez Y así no quiero, siempre termino buscándola Complicándola, quiero verte ya Y así no quiero, siempre termino buscándola Complicándola, quiero verte ya Vuelvo y caigo otra vez Como cae la noche que siempre va a volver Siempre me pasa contigo y te quiero ver Yo no sé si sea por el que te tragas me pase Hoy vuelvo a beber otra vez Eh, 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 otra vez Eh, 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 otra vez Eh, 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 eh Hoy vuelvo a beber otra vez Eh, eh, otra vez Eh, 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 otra vez Eh, eh, eh Hoy vuelvo a beber otra vez Mano al turismo Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Slow mic, 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 mind, licda ¡Suscríbete al canal!